es un vídeo probando el front asist de arona no así así va a frenar mi compañero va a ir a una velocidad de aproximadamente de 20 10 kilómetros por hora sin frenar quizás el freno no ok es el front asist no como los de nissan aquí se sirve y ni los de volvo aquí si sirve y de la misma forma va a funcionar echándonos de reversa cuando están estacionando o más bien están saliendo de un centro comercial ahí va de nuevo ahí está joven y quedó pues vean de la distancia que quedó es realmente son 5 centímetros ahora 20 de reversa ya se cayeron los domis bueno ahorita lo vamos a hacer con mi compañero diego ahorita te vas a poner dice que sí pero que no te va a echar de reversa me voy a parar porque ahí se frenó no lo estamos presionando es el de ahí y ahí están los obstáculos sin frenar ahí está funcionó frenado de maniobra como ven se ataron a ok imagínate que estás echando de reversa y de repente sale un niño o alguien ahí frenó solita solita ahí va de nuevo saca los pies saca los pies imagínate que va saliendo de tu de tu cochera de tu estacionamiento de en fin y alguien va pasando entonces mi compañero no está pisando el freno ahí déjala vamos a ver en todo no lo tocó realmente no lo tocó ahí estamos pues bien los invitamos a hacer prueba de manejo porque esta unidad también cuenta con park assist en donde hace la maniobra sola de estacionamiento ahí tengo un vídeo también y pues a la orden para que hoy por hoy sea tarona tecnológicamente es de lo más avanzado que encontrarás está muy bien bye bye